Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más en el canal. Como bien dice en el título, en el vídeo de hoy vamos a ver las sombras de MAC, mi colección de sombras de MAC. No me gusta llamar colección a lo que yo tengo, porque yo no soy coleccionista de maquillaje. Yo el maquillaje lo uso para trabajar y para mí, y para mi uso personal. Estas paletas que yo os voy a enseñar, son paletas que yo tengo para mi uso personal. Este, por ejemplo, este pack, esta paleta doble, que es el libro, esto tiene un peligro tremendo. Es muy práctica para trabajar, porque aquí tienes un montón de sombras, es decir, aquí tienes 15 y 15 son 30 sombras. ¿Qué pasa? Que esto tiene un golpe. A mí esto se me ha llegado a caer, se me han desconchado varias sombras que tengo por ahí rotas. Y bueno, pues sí, es muy práctico porque lo tienes todo, pero es que realmente pesa. El peso que tiene no te da comodidad. Y al final terminaba siempre por tenerla encima de la mesa. Esta paleta es la versión antigua, la versión que siempre ha tenido MAC. Tengo dos paletas. Y a mí estas me parecen mucho más prácticas. ¿Por qué? Porque pesan menos, ocupan menos espacio. Y a la hora de tu maquillar a una persona, pues esto no pesa tanto. Y lo coges aquí, sujetas bien por la tapa, ¿vale? Y luego si tienes que quitar para anotarte el nombre o algo, pues simplemente las hendiduritas que tienen entre sombra y sombra te permite, ¿sabes? Levantar la sombra con mucha más facilidad que la del libro. El libro realmente tiene insert. Tú te compras esta paleta y los inserts que vienen los venden aparte. El insert tienes que presionar de una esquina para que se levante de la esquina contrapuesta, ¿vale? La opuesta. ¿Qué pasa? A mí se me ha caído esto muchísimas veces. Para poder ver qué sombra es la que estoy usando, si me la tengo que apuntar, tengo que apoyarla a la mesa, presionar con cuidado de no meter la uña en la sombra de la esquina, levantar de la otra esquina... Bueno, un rollo. Entonces, si no os importa, pues voy a empezar con esta paleta de sombras. Voy a ir diciendo las sombras que tengo, los nombres y cómo se pueden combinar entre sí. Bueno, pues esta es la paleta que tengo destinada a las sombras de colores, ¿vale? Las que son de color. Yo tengo verdes, azules, morados, lavandas y melocotones. Como veis, estas nueve sombras son combinables entre sí, ¿vale? Pero el azul y el verde no son combinables entre sí. Esta primera fila, ¿vale? Esta primera fila tenemos aquí... Esta es una última incorporación que es la YEST. ¿Veis? Yo meto un poco la uñita, con cuidado levanto la sombra y puedo sacarla de la paletita. Y luego ya se imanta sobre la paleta. Esta es YEST, esta es la Cranberry y esta es Paradisco, ¿vale? Esta también lleva muy poco tiempo en la paleta porque la compré, me parece que en agosto, estaba rosa conmigo, de hecho. La compré en agosto y esta ha sido la última adquisición. Esta también es de última adquisición junto con esta. Esta os voy a dejar el nombre justamente aquí abajo porque es Gram Black o Black Brown o algo así. Es un nombre rarísimo y paso de pronunciar. Entonces, esta es un color lila, es un lavanda muy clarito, que parece ser que te puede dar la impresión de que es una sombra muy difícil de combinar, pero todo lo contrario. Ya os digo que da muchísima luz, tiene muchísimo destello y es una maravilla. Os hice un look con esta sombra y con esta que lo tenéis en el canal, os lo dejaré por aquí. Esta es Shadow Lady, es una sombra que pigmenta una maravilla. Para hacer ahumados, hay liners de color, definen el ojo, potencian y queda espectacular. Es un color berenjena. Esta es Shale, es una de mis primeras sombras que yo compré de MAC. Es un tono lavanda muy clarito pero con un toque muy grisáceo, muy muy chula. Esta es Trux, una sombra en tono lila, claro, medio, que también es una maravilla. Trux me la compré junto con Shale. Este tono morado, vale, así un tono, pues sí, un tono más moradito, es Fige.1. Esta, que ya es un morado más rojizo, bastante más intenso, es Sketch. Es la sombra Sketch, me encantan los ahumados con Sketch. Y esta es Scen Naval, que es un azul mate, Contrast, que es un azul con destellitos. Y deciros que esta fila de azul es combinable con la morado y con esta, ¿vale? Realmente también metería yo esta fila de combinados, esta fila de azul, sí que podría combinarla con el resto de sombras. Sin embargo, la fila del verde no, ¿vale? Estas sombras que tiran, este Scen, es una de las últimas, Scen, es un gris, pero de fondo azulado, ¿vale? Un fondo azulado lila, muy raro, y combina muy bien con los tonos morados, con los lilas. Puedes, el Naval, por ejemplo, con la Shadow Lady combina muy bien, Contrast, también combina muy bien con la Fige.1. Incluso la metería, yo con esto, por ejemplo, haría una paletita. Los azules, los morados, los lavandas, van muy bien. Los azules, con los tonos melocotones, con este rojizo ya no, ¿vale? Con este rojizo, yo este rojizo no lo metería con los azules, no lo combinaría con los azules. Pero sí, por ejemplo, la Paradisco o Yes, que tiene ese tono melocotón más... Que tiene ese tono melocotón algo más clarito, es un tono melocotón súper bonito. Y a mí me gustan los azules, combinarlo con los tonos tierra, con los tonos neutro, con los tonos que tienen de base melocotón. Incluso con los tonos que tengan lavanda, ¿vale? Los tonos así, un tono lavanda, por ejemplo, con la Trax. Yo uso mucho los azules con Trax. ¿Vale? Y ya luego tenemos el verde. El verde que no es combinable con ninguno de estos que tienen aquí en la paleta, pero son mis tres verdes favoritos de MAC. Es You Need, Green Smokey y Suntuous Olive. Con las sombras Suntuous Olive tenéis un vídeo en el canal, un tutorial precioso. Y con las Suntuous Olive también. Creo que con la You Need también. Si es que yo os he hecho también... Os he hecho muchos maquillajes de sombras así, en tonos azules y verdes. ¡Ay! ¡Bichito no me deja! Mira, 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 mira. Quería entrar y no podía porque le tenía la puerta cerrada. Ahora llora a Chloe. Dile hola. Nada, chicas. Eres un bicho. Es un bicho malo. No para de morder. El día 19 cumple cuatro meses. ¿A qué sí, cariño? ¡Uy! Churri. Tira para abajo, anda. Pues eso. Los verdes no los combinaría, pero el resto de sombras sí que son combinables entre sí. ¿Vale? Y ahora nos vamos con los neutros. Sabéis que yo soy una persona muy de neutros, muy básica. Me encantan los tonos neutros. Y los tonos neutros para mí no son los tonos caldera ni los tonos rojizos. Esos son muy cálidos. ¿Vale? Entonces, mi paleta, la única, las únicas sombras cálidas, por decirlo así, que son más cálidas, es esta fila. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas dos tienen ligeramente una base rojiza. Pero nada más. Yo realmente no soy de sombras cálidas, soy de sombras frías. A mí me encantan, me llaman mucho la atención los morados, los lilas, los azules, los verdes. Y me llaman, pero estos, que os he enseñado en la otra paleta, y me llaman mucho la atención las sombras neutras frías, como podéis tener aquí. Me llaman la atención sombras cálidas, pero las que son más asalmonadas. Por ejemplo, la Naked Heat, yo la compré para trabajar, pues porque se sabe que hay que tener paletas actuales y tengo que poner paletas actuales en la mesa. Pero son sombras muy rojizas y yo prácticamente, para mí, no las he usado nunca. Entonces, os voy a ir diciendo las sombritas, ¿vale? Y deciros, que os dejo un link directo abajo en la cajita de información, que si pincháis, os va a dirigir a un post que tengo en mi blog, en mi web, con fotografías de los suases de cada sombra. ¿Vale? Para que veáis cómo son cada una de las sombras. Vamos a empezar por los tonos claros, ¿vale? Son neutros básicos, ¿vale? Que son estos. Esto es... Esta sombrita es Brulé, que es la sombra que suelo yo usar para el arco de la ceja. Esta es Room, que aporta mucha luminosidad, suelo usarlo mucho como iluminador incluso y en el lagrimal para dar luz. Punto de luz, incluso por la parte del centro, así con un pincelito finito, voy dando con el ojo abierto así, voy dando puntos de luz. Y esta es Grain. Grain es una sombra que me gusta mucho para aplicar por todo el párpado, a modo de maquillaje simple, un maquillaje sencillito, muy normalito, aporta luminosidad pero es una sombra satinada, levemente luminosa y me gusta mucho, con un eyeliner difuminado, un poquito de wet en la cuenca y es una sombra combinable. O sea, son básicas, mate satinada, luminosa y un poquito satinada, ligeramente luminosa. Es una sombra súper bonita. Esta es Hera, ¿vale? Para aplicar en todo el párpado móvil me encanta, maquillar chicas jovencitas, personas que no están acostumbradas a maquillarse el ojo y no quieren un maquillaje muy potente, uso mucho este tipo de sombras para aplicarla por toda la base y luego ya solamente potenciar un poquito la cuenca, ras de pestañas y ya. Esta es Ruiz Paper, que da mucho luz, es un tono muy muy vainilla. Esta es Honesty, es una de mis últimas sombras, última adquisición y es una sombra súper luminosa, muy muy bonita. Es un tono champagne, ¿cómo os diría? Es un tono champagne como un patina pero muy 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 clarito. También las típicas sombras para aplicar por todo el párpado, por todo el párpado, para maquillar maquillajes muy sencillitos. Pues, por ejemplo, chicas muy jovencitas que se quieren empezar a maquillar y que no quieren maquillajes muy estridentes y que lo que quieren son sombras muy luminosas. Cuando quiero hacer un eyeliner difuminado y lo que quiero que destaque del maquillaje de ojos sea el eyeliner y no un sombreado, utilizo este tipo de sombras por todo el párpado. Esta es, esta es, os lo digo ahora, Ah, All the Glitters. Esta es All the Glitters, es una sombra que yo usaba mucho para novias, pero tengo una muy similar en Naked 3, que me gusta muchísimo. All the Glitters. Esta es Weft, ¿vale? Para marcar un poquito la cuenca, para hacer las cejas en personas que son muy muy claritas. Esta es Kork, un tono marrón, no es marrón frío, es un marrón más cálido porque es un marrón melocotón muy subidito, es como si fuera un tono camel muy 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 bajo de potencia, es la típica sombra, ¿ves? Marroncita, un tono marrón, sí, este es un poquito cálido, pero es un cálido muy muy neutral, ¿vale? Para marcar la cuenca, para dar un poquito de calidez en el maquillaje de ojos. A mí estas sombras me encantan, este tipo de sombras a mí son las mías, yo con las que me identifico yo me maquillaría con esta paleta nada más. Esta es Arena, una de mis sombras favoritísimas, tengo dos, la tengo una en una paleta, que las mejores paletas para trabajar que yo tengo son las Zeta Palette, porque al ser cartón prensado protegen mucho contra las caídas. Tengo dos, una que me la regalaron junto con el Labial Angel, una de mis seguidoras, y la paleta que os he enseñado antes de MAC, es decir, la antigua paleta de MAC me la regaló yo también. Bien, esta textura tira un poquito a naranja, pero es muy suavecito, es más terroso, es un color más tierra, más, ¿veis? Más fuertecito, aporta mucha más calidez al párpado. Entonces, realmente cuando yo quiero aportar calidez al párpado en la cuenca, quiero, trabajo sombras verdes o sombras azules, y quiero darle mucha calidez a la cuenca, trabajo mucho con Cork y trabajo mucho con Textur, ¿vale? Textur más visible que Cork. Esta tira más a naranja y esta tira más a marrón. Esta de aquí es Soba, y Soba es una preciosidad de sombra. Soba no se oye y no se ve, y Soba es una sombra muy, muy bonita, tanto para dar en el arco, ¿vale? En la cuenca, para dar calidez, como para hacer un ahumado junto con negro y un lápiz bien difuminado, y es un tono, como lo podéis ver ahí, un marrón, marrón oro viejo, ¿vale? Ligeramente satinado, bueno, es muy, muy, muy bonita, me gusta mucho. Soba es una sombra que si yo me entero de que van a descatalogar, la compro. Bueno, esta de aquí arriba es Tempting, es un color dorado. Esta es Wood Winket, es un marrón dorado con un fondo algo rojizo, pero muy sutil, muy sutil, muy sutil. Y esta es Patina, que es una de mis sombras favoritas. Patina que combina con todo, o sea, combina con todo. Es un color muy similar a Soba, pero más, Soba es más viva. Patina es más suave. Es un color muy elegante, muy discreto, que viste muchísimo, y que aporta una luz muy tenue al párpado, ¿vale? Estas son las sombritas en tonos neutros, mis básicos. Seguimos con la otra cara de la paleta. Os digo que esto es un horror, sacar el insert de esta paleta es un horror. Aquí tenemos colores algo más oscuros, ¿vale? Y si lo veis bien, son tonos, estos son grisáceos. Aquí tenemos una sombra, esta es Sable, Sable. Es una sombra muy, muy bonita, también la he usado bastante en novias. Y la tengo complementando aquí para complementarla con estas nueve sombras. Y bueno, voy a empezar por aquí. Esta sombrita que veis aquí es un marrón café, la típica sombra que llamamos color café, que es el tono expreso. Esta es Mystery, que tiene un fondo grisáceo, es un marrón pero con un subtono grisáceo, para hacer smokey eye, ahumados, para intensificar la uve externa, para marcar un poco de sombreado en la línea, en las pestañas inferiores, para dar profundidad a ras de las pestañas. Son muy básicas. Y esta es Mystery, Mystery es esta leña. Esta es Mystery y esta es Concrete. Concrete es una de mis sombras favoritas para crear ahumados para un diario, porque es una sombra a la que yo le llamo color tabaco. Color tabaco porque no es ni un color café, ni es un gris, es un entre medias. Y es una sombra que va a todo el mundo. Chicas muy rubitas, con los ojos muy claros. Concrete le va fenomenal. Personas que tienen piel media, con ojo castaño, también le va muy bien. Y es una sombra que se acopla perfectamente para cualquier look que sea básico. Son sombras que yo considero básicas para potenciar y para dar un poquito más de profundidad. Aquí al lado tenemos Swink, que es una de las sombras que llevo yo en el párpado móvil, que es un marrón intenso con un fondo rojizo. Esta sombra es Embark, es un marrón de su tono algo más rojizo, por eso os decía que las más cálidas son estas. Y esta es Brown Down, es una de mis últimas adquisiciones, que es un marrón chocolate. Luego aquí tenemos la famosa Clap, que es un tono marrón con reflejos verdes. Depende de cómo le dé la luz, se va a ver marrón o se va a ver más verde. Esta es la otra famosa Satin Top, que es un marrón topo con destellos platas y lilas, muy bonitos. Y esta es otra de mis sombras favoritas, es Mulch, es un cobrizo, es un marrón de fondo cobrizo, muy muy bonita, que combinándola con sable, por eso las tengo aquí, con sable combina muy bien. Esta aporta mucha luz y esta le da un poquito más de profundidad, ¿vale? Para luego marcar un poquito la cuenca con esta, ¿vale? Y terminar de dar el aline de las pestañas con alguna de estas. Por eso las tengo en esta disposición, porque se combina muy bien entre sí. Esta es Smooth, es una sombra muy peculiar, una sombra muy especial, porque tú la ves y dices, es un gris, pero es un gris oscuro, no es un morado, no, pero es que yo según la pongo le veo con reflejos violetas. Y efectivamente Smooth yo la tenía con las sombras de los morados, porque combina muy bien con los morados, pero es que también combina muy bien con los grises, porque le da ese reflejo lila, ese chispinina entre rosado liláceo, muy 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 chulo. Smooth es muy 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 bonita. ¿Veis? Es como una sombra de fondo negro, pero tiene ahí un subtono morado, lo vais a ver luego en fotos, en fotos lo veis mejor. Esta es Bex, que como veis es un gris muy claro, pero tiene reflejos lilas y platas, ¿vale? Por eso combina muy bien con Satin Top, con Smooth y con la última fila de grises, que es Copper Plate, que parece ser MAC, ya no la tienen, me estáis preguntando muchísimo, que Copper Plate no está. Es una lástima, ¿vale? Es una lástima porque es una sombra muy bonita. Es el típico gris clarito que yo uso para hacer ahumados con un lápiz negro, los rompo para un día a día. Me gusta muchísimo. Cuando quiero hacerme un ahumado grisáceo, uso mucho Copper Plate, porque también son muy combinables con Mystery y con Concrete, ¿vale? La Copper Plate. Esta es una de las últimas adquisiciones, ¿vale? Que es una sombra mate, súper pigmentada. Y esta es la Greystone, esta es la Greystone, que yo estaba enamorada de una sombra que tiene Bobby Brown, así muy similar, de este tono, y bueno, pues definitivamente me decidí comprar la de MAC. Es muy pigmentada, es mate, ¿vale? Y luego es una sombra preciosa para hacer ahumado. Tenemos un look en el canal usando esta paleta. Y finalmente Print, que es un gris intenso, mate, para dar profundidad. Es como un gris circonita, circonita o circonio, no sé. Un gris, ¿vale? Un gris grafito. Es un gris oscurito. Y queda súper, súper chulo. Y esta es la paleta, la otra cara de la paleta de las sombras de MAC. Y bueno, pues estas 30 sombras componen mi paleta con mis sombras más usables, mis sombras más básicas, sombras con las que yo puedo crear looks para todos los días, sombras que van a estar aquí sí o sí. Y nada más, espero que os haya resultado útil. Y como siempre, dale deditos arriba si te ha gustado este vídeo. Y os dejo todos los productos abajo en la cajita de información. El link con las sombras para que lo veáis mucho mejor en fotografía, que es donde mejor se ve. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.